Gracias a Dios, porque así lo decidió Dios, y mira, con dos bendiciones, que son Matías y Ana Sofía. ¿Ya has superado el trauma? Ya, ya, yo veo las fotos y ya no siento nada, absolutamente. ¿Qué andas haciendo acá en Televisa, amigo? Mira, grabó un programa, que bueno, ya pronto verán, muy divertido, caracterizado y todo, muy divertido. No puedo decir el nombre y todo, porque todo va a falta que salga, pero bueno, unas semanas, pero muy divertido. De comedia, ¿no? De comedia. Pero a ti te encanta eso, porque también le da sabor en el escenario, y ahorita ya en Televisa. Yo soy todólogo, a mí me invitan a, o sea, le digo, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Soy desinhibido, soy natural, soy desmadroso, y pues yo creo que por eso me invitaron, porque soy así. O sea, si no era la música, era la actuación. Yo soy todólogo, o sea, me invitan, yo he tenido oportunidad de actuar en El Dicho, Rosa, o sea, he hecho muchas cosas, y bueno, serio, todo eso, entonces, música, pum, pa, baile, vámonos. Oye, yo ahorita que, hablando de toda esa diversificación, en algún momento no te invitaron para la Casa de los Famosos, o tú te entraba un formato. Sí, hubo una llamada, una invitación, y bueno, agradecidísimo, pero ahorita estoy muy enfocado en el sencillo, en el cumbión, en las giras, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, estoy muy enfocado en el Auditorio Nacional, que estaremos el 19 de septiembre, en Revolución Tour, estoy enfocadísimo en eso, entonces, pues yo, cada una de las cosas que me invitan, yo soy súper agradecido, y para mí es una satisfacción, una bendición que me inviten a todos los proyectos. Oye, bien, sabemos que ya vas, muy buena amistad con Juan Osorio, ¿cómo has visto la obra? ¿Qué te parecen las... No he tenido oportunidad de ir, porque te digo, estoy ahorita en ensayos del concierto del Auditorio Nacional, que están cordialmente invitados todos ustedes, el 19 de septiembre. No he podido ir, pero me encantaría ir, definitivamente me encantaría ir, porque aparte de todo, sé que mi brother Juan Osorio es un productor súper profesional, y sabe hacer una puesta en escena perfecta. Oye, ¿qué le propondrías, Emil, para Aventurera? Porque, bueno, dicen que quedaría muy bien Mariana Ceoane o María León, ¿tú qué opinas? Mira, yo te voy a decir algo, yo realmente no entro en ese comentario, pero te voy a decir por qué, porque todas las personas que ensayan, todas las personas que tienen una dedicación para una puesta en escena, para una obra, para una telenovela, merecen un respeto. Entonces, yo no te podría decir una persona, porque es como si dijera, pues yo, me encanta bailar, ¿no? Póngame la caracterización y yo me pongo a bailar. No, Juan Osorio es una persona que sabe hacer las cosas muy bien, y estoy 100% seguro que lo está haciendo perfecto, muy bien, entonces él sabe a quién elegir, a la persona correcta, pues para que dé la talla correcta, que él también lo necesita. Entonces, estoy seguro que lo está haciendo muy bien. Oye, ¿cómo los apoyaron con estas críticas que han decidido hacer al lado con él? No, te digo, no he tenido oportunidad de hablar con él, este, me encantaría platicar, ir a comer e ir a ver la obra, pero, pues mira, somos públicos, entonces, no pasa nada que hagan comentarios públicos, la gente, los compañeros, no pasa nada. Pero lo que te puedo decir es de que, o sea, Juan Osorio tiene demasiada experiencia en el medio artístico y sabe a quién elegir y sabe por qué elegir a las personas. Oye, ¿qué ha pasado le das a Irina Baeva después de toda esa ola de críticas que ha tenido precisamente por este personaje? Pues, yo creo que por algo ya lleva bastante ensayando, pues que le siga, que se enfoque, que vaya pa'lante, que siga con su energía y que siga pa'lante. O sea, realmente la crítica a veces te hace más fuerte y hace que tú le eches más ganas y que te salgas de tu zona de confort. ¿Tú en algún momento recibiste este tipo de críticas educativas? Ay, tengo, cumplimos 29 años en el Auditorio Nacional, han ocurrido altas y bajas. Obviamente, somos públicos, o sea, somos personas que estamos expuestos a cualquier tipo de comentarios positivos o negativos. Claro que he tenido muchos comentarios negativos, pero también muchos comentarios positivos. Pues yo lo compenso un 80-20, siempre digo, el 80% es maravilloso y el 20% es parte de. Punto, parte de, y me encanta porque hace que yo todavía le eche más ganas. De hecho, públicamente digo, gracias a ese 20% que dice cosas un poquito nefastas de uno, un poquito descontroladas, porque esas personas o esos comentarios son los que hacen que uno todavía le eche más ganas. Gracias. Gracias. ¿Qué te haces que ya tienes éxito? ¿Ah? ¿Qué te haces que ya tienes éxito? Pues mira, el éxito es un conjunto de muchas cosas. Primeramente, trabajo, esfuerzo, dedicación, disciplina. Y ya el de arriba es el que decide todo lo que ocurre con nosotros. ¿Y has tenido a tu reunión con tus amigos, Patricio Cabezuto, con toda esta problemática familiar? Mira, yo a Patricio lo conozco hace muchísimos años, realmente lo conozco hace más de 20 años. Siempre he visto a una persona muy agradable, muy amigable, muy lindo. Y a mí, en lo personal, me da mucha tristeza esta situación. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, quien sea, tú tienes derecho a compartir con tus hijos. Y en este caso, el llevar tanto tiempo sin poder compartir sin celebrar un cumpleaños con sus hijas, porque también es su derecho, son sus hijas. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera, yo le deseo mucha suerte a mi amigo Patricio. Y mira, ya que se arregle esta situación, pues para que, mira, si no funcionan las cosas, mejor cada quien su camino, pero los más perjudicados siempre son los niños, definitivamente. Oye, ¿cómo viste esta situación de los videos que filtro a Ori a Zapata, donde se ve un Patricio enojado regañando a sus hijas? La verdad no los he visto, pero lo que te puedo decir es que el Pato es norteño y habla duro. Habla fuerte, ¿no? Pero no los he visto, no he tenido oportunidad de verlos, pero no era la tarea de verlos. Y pues también da mi punto de vista, pero pues no sé. No sé cómo eran los videos discutiendo, pero pues el Pato habla durísimo. O sea, véanlo, y él habla duro, porque es de allá del norte. Él es de, ¿cómo se llama? ¿La ciudad de él? ¿De Torreona? No, él es de la otra ciudad de Coahuila. No, el norte, el norte. Sí, él es norteño, ya hablan duro, hombre, señor. Chicos, muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos en la Twitter. Gracias.